Cuando estás bien Cuando estás bien Puro chantaje, puro, puro chantaje Y vas libre como el aire Soy del fin de nadie Y como tú me entiendas cuando tú te mueves Es un movimiento sexy, siempre me entretienes Sabe manipulame con tus caderas No sé por qué me entiendes Evita de fuera Me dicen por ahí que voy haciendo y desaciendo Que salgo toda la noche y que te tengo ¿Quién es esta relación? Soy yo la que mando No pares, ponte esa mala ropa Papá, ¿qué te digo? No te pones en el oído No vayas a enderezar que no sea por sí Y como loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué hay con mi bebé ¿Qué? Pregúntale Pregúntale A quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise volarme de ti Comigo ves Nunca se sabe Yo nunca digo que no es lo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Y tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Y siempre es a tu manera Yo te quiero que no quieras Y tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Y vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie E, 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 e Nadie, e, 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 e Nadie Con mi cuerpo un egoísta Y tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Y siempre es a tu manera Yo te quiero que no quieras Y tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Y vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie E, 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 e Nadie, e, 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 e Nadie 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 Y arriba, arriba Marielo mano arriba Y arriba, arriba Marielo mano arriba Y arriba, arriba Marielo mano arriba Suba la mano sin miedo Del lado al lado, del lado al lado 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 Tres, dos Muchas gracias, Viña. Oye, Nick, déjame decirte que desde que comenzamos el concierto, definitivamente, la gente más animada es mi gente del lado derecho, sí, señores. Oye, Manu, dímelo. Dime, da mucha pena contigo. ¿Sí? ¿Por qué te da pena? Porque esa noche aquí en Viña, manda mi gente del lado izquierdo una uña. ¿Sí ves? Yo te lo dije. ¿Sí? Demuéstramelo. Yo no escucho absolutamente nada. Mira eso, mira eso. Toda mi gente del lado izquierdo, quiero que canten conmigo bien fuerte, ¿ok? Dice. Fuerte. Una uña. ¿Dónde está mi gente linda del lado derecho? ¿Dónde está mi gente linda del lado derecho? Canta conmigo bien fuerte y dice. No te da ni pena, ¿o qué? Porque a ti no te da pena que no están cantando. Vamos a hacer algo bien interesante acá. Mira eso. ¿Qué vas a hacer? A ver, ya que te vas a inventar. Toda mi gente del lado izquierdo con la mano arriba. Sube, sube la mano hasta la gente de por allá atrás. Sube, 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 sin miedo, sube. No lo veo. Sube, sube la mano, sube, sube. ¡Como! Sube, 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 sube. ¿Qué estás haciendo? Me estaba quedando dormido, papi. ¿Ya? ¿Acaso no escuchaste o qué? No escuché nada. Mi gente del lado derecho con la mano arriba dice. ¡Como! Los amo, Viña. No me voy a oír de acá, papi. Vamos a hacer una cosa. Quiero que toda mi gente linda de viña suba la mano sin miedo. ¿Como? Sube, sube la mano. Y tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Y siempre es a tu manera Y tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Y vas libre como el aire Soy el fin y el nadie Tres, dos